¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Juan, capítulo 1, versículos 45 al 51. Celebramos hoy la fiesta de San Bartolomé, apóstol. Y en el Evangelio contemplamos esa escena conmovedora. Cuando Felipe, uno de los primeros discípulos de Jesús, fascinado por la figura del Maestro, quiere que su amigo Natanael, que era Bartolomé, también lo conozca, y por eso va donde él y le dice, Hemos encontrado al Mesías, es Jesús de Nazaret. Entonces Natanael recibe este aviso con cierto escepticismo, y por eso contesta, ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Entonces Felipe se limita a decirle, Ven y verás. Y efectivamente, al encontrarse con Jesús, el discípulo escéptico se deja fascinar también, y se constituye en su seguidor. Este pasaje nos deja dos enseñanzas importantes. La primera la vemos en la actitud de Felipe, que nosotros estamos llamados a imitar. Poner a las personas delante de Jesús. Muchas veces creemos que el apostolado consiste en hacer muchas obras, o en decir sermones, en realizar actividades en orden a atraer a la gente. Eso está muy bien, y debe hacerse. Pero no debemos olvidar que nosotros no podemos nunca cambiar el corazón de nadie, ni convencerlo. El único que cambia las mentes y los corazones es el Señor. Por eso nuestra misión es hacer que las almas entren en contacto con Dios. A veces nos desanimamos, porque vemos que por más que le hablamos a nuestra familia, a nuestras amistades de Dios, ellos siguen tan fríos y lejos de la fe. Y este desánimo proviene de creer que nuestras palabras tienen fuerza para convencer. Pon a esas personas en contacto con Dios, y verás cómo Él las va cambiando. Llévalas a que hagan oración, invítalas a un retiro, a una adoración ante el Santísimo, y deja que Dios obre en sus almas. A veces lo único que podremos hacer es regalarles una estampa, una medalla, pues hagámoslo. Dios no necesita grandes cosas para obrar maravillas. Y si no puedes hacer nada de eso, hagamos lo que San Ambrosio le dijo a Santa Mónica, que lloraba tanto por la conversión de su hijo Agustín. Mónica, no le hables a Agustín de Dios, háblale a Dios de Agustín. Y así lo hizo ella, y gracias a esas oraciones y a esas lágrimas, hoy la iglesia cuenta con un santo y doctor, San Agustín de Hipona. El otro punto es la desilusión que sufrió Natanael. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Nazaret era un pueblo pequeño, insignificante, sencillo. Él no podía creer que el Mesías prometido que iba a estar lleno de poder y majestad saliera de ese villorrio. Y esto nos pasa porque no conocemos a Dios. El Señor ama la humildad, la pequeñez, la sencillez, por eso se fijó en María Santísima. Si queremos que Dios sobre grandes cosas en nuestra alma, queridos hermanos, no nos esforcemos tanto por crecer, sino por menguar. No trabajemos por ser grandes a los ojos del mundo, sino por ser pequeños a los ojos de Dios, porque Dios al humilde lo ensalza.